Eduardo N. y Georgina N. fueron sentenciados a 114 años y nueve meses de prisión al ser hallados culpables de los delitos de homicidio calificado del dueño y el gerente del restaurante Barra 1604 y el homicidio calificado en grado de tentativa contra cinco personas. Esto después del ataque con uso de explosivos de fabricación casera que se registró afuera del restaurante Barra 1604 el pasado 9 de septiembre de 2021. Los enfermeros que denunciaron haber terminado su contrato laboral de manera anticipada e injustificada llevaron sus casos del Senado de la República donde expusieron el movimiento para pedir bases laborales en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León. La creciente violencia en Guanajuato ha hecho víctimas a las infancias. En estos últimos nueve años se han acumulado 970 niñas, niños y adolescentes asesinados en su mayoría con arma de fuego. El año más violento fue 2020 en plena pandemia pues 189 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados.